El médico que estuvo con nosotros el viernes pasado, volverá este viernes, contestaremos preguntas, mucha gente que se quedó con ganas de recibir respuestas, así que Dieguito Yarchet estará con nosotros todas las semanas, los días viernes. ¿Cómo viene el tránsito, Ná? Acaba de terminar una concentración en la zona de Congreso, así que se habilita, todavía hay algunas demoras, pero se habilita el tránsito en Avenida Entre Ríos y Rivadavia. Hoy, bastante tranquilo, sin marchas, sin cortes, pero con mucho tránsito. Hay demoras en la Avenida 9 de Julio. Toda la actualidad de azaro al horno, en la voz de Pablo Mercado. Me gustó decirlo así, tipo presentación formal. Formal. Aumento de los gastos y viajes en diputados. Ayer vi un spot que es del Frente Renovador. Sí, no tiene exactamente la firma de ellos, pero es una campaña que iniciaron vinculando una iniciativa que presentaron en el Congreso para juntar un millón de firmas y que se convierta en un pedido legislativo la baja de precios para achicar lo que claramente es el gran tema de la economía, que es la inflación, que es el costo de la vida. La carestía de la vida se llamaba hace muchos años y es un concepto que de un tiempo a esta parte, no solo con este gobierno, ya venía pasando, volvió a instalarse. Es decir cuánto nos cuesta vivir. Ahora, pero la esencia de ese spot es marcar que pidieron un aumento de cuánto? Bueno, y este es el punto, la Cámara de Diputados de la Nación, a partir de su presidente Emilio Monzó y de la firma de los principales bloques del oficialismo y de la oposición, se dieron a sí mismos un aumento, que no es un aumento exorbitante más allá del número muy alto que cobran con relación a lo que cobra el común de la gente. Y acá aparece una palabra que es la oportunidad. ¿Perdaron menos que con las paritarias de los maestros, no? ¿Firmarlo? Sí, por supuesto, sobre todo que lo firmaron. La de los maestros todavía sigue sin resolverse. Y acá aparece una palabra que en otra circunstancia hubiese pasado desapercibida, que es la oportunidad. ¿Pero firmaron todos? No, no firmaron todos. Pero en realidad es una facultad que tiene el presidente del cuerpo, que es el que administra los fondos de la Cámara de Diputados, con lo cual que firmen todos o no, después quedará en cada uno, cobrar la dieta, algunos diputados o legisladores en algunos lugares. ¿Y los gastos de representación también? Sí, aumentaron todos, aumentaron los vales de pasajes para aquellos que tienen vales de pasajes que lo pueden cambiar por plata, por si no vuelven a la provincia. La pregunta es, ¿cuánto ganaban y cuánto pasarían a ganar? El aumento lo lleva a 137 mil pesos aproximadamente. Claro, es del 10 al 20% aumentaron los gastos de representación y los pasajes. El aumento en el sueldo fue la paritaria, que fue en mayo, creo. O en abril. En abril, sí. Que le aumenta a todos, o sea, al empleado y al legislador. Pero esto es otra cosa, eso es aparte. A ver, si bien se sabe que es el Frente Renovador el que ha hecho el spot, porque es el promotor de la campaña Bajemos los Precios, que ya alcanzó el millón de firmas y puede ir al Congreso. Esa es una de las noticias del día. Sí, esa es una de las facultades que tiene nuestro sistema, que vos juntando, en este caso, un millón de firmas, podés hacer que un proyecto tenga Estado parlamentario, que lo traten como si lo presentara un diputado o el propio Poder Ejecutivo. Después quedará en el Congreso a probarse o no, ¿no? Cuando muchas veces, y lo decimos nosotros aquí porque creo que hemos insistido bastante con esto. Cuando le pedíamos a Massa real participación y marcarle la cancha a Macri y diferenciarse de Macri, para no caer siempre en la ancha venida del medio y todo eso, una de las cosas que le pedíamos, por lo menos yo me hago cargo, era algo como esto, algo como decir, jueguen para la gente, jueguen decididamente para la gente, porque ustedes fueron una lista opositora a la de Macri. Acá viene la famosa disyuntiva de que es cero oposición, cero oposición es marcar la cancha todo el tiempo, cero oposición es dejar laburar al oficialismo. Yo consigo a la oposición en la política como alguien que por algo no se presentó en conjunto con quienes gobiernan y tienen que marcar la cancha y tienen que estar todo el tiempo. A mí esta es una medida o esta es una iniciativa, en el caso del Frente Renovador, de Massa, de Stolwizer, que va directamente relacionado con lo que al menos yo creo que es una oposición, marcar la cancha, marcar un poco la cancha, decir, loco bajen los precios. Sí, y en esta está buena porque va directamente al bolsillo de la gente, es rápidamente tratable, se supone, y ojalá que la puedan aprobar, pero bueno, va directamente al bolsillo de la gente, se va a sentir rápido, eso está bien, cuando parece que nada va al bolsillo de la gente, o cuando sí va al bolsillo de la gente, pero para vaciarlo un poco, me parece que está bien. ¿Qué es exactamente la campaña? Para no quedarnos en el título, bajemos los precios. La campaña tiene mucho sentido de la oportunidad, digo, la semana que viene se presentan las alianzas para las elecciones, días y días después. Claro, ¿sabes lo que pasa? Porque en las elecciones también te dicen, mirá, ahora están haciendo obras porque vienen las elecciones. Bueno, si es un beneficio para el pueblo, está bien. Otra cosa es decir, el fútbol va a ser gratis hasta las elecciones, eso sí es adrede, que es para las elecciones, y no va de la mano con la lógica de, macho, ¿quieren pagar el fútbol o no quieren pagar el fútbol? Otra cosa es que cada vez que se hace una iniciativa política, son oportunistas porque vienen las elecciones. Bueno, es la manera de hacer política. Son 11 productos. Ese es el punto. Eso, que son 11 productos a los cuales apuntan a bajar de precios para que la ganasta básica baje de precios. Eliminando el IVA y otros impuestos que tienen en la cadena de valor. El mecanismo es la eliminación del IVA, y para esto el proyecto propone que se establezca en acuerdo con los supermercados, con las cadenas comercializadoras, para que en estos productos básicos no se cobre el IVA. A simple vista, yo voy a aventurar una opinión. Va a ser muy difícil que esto tenga un impacto real positivo en el mediano plazo, porque esto tiene que ver con un montón de otras variables que evidentemente no están en juego acá, que tiene que ver con el rol del Estado, un rol que en este caso de un año y medio de esta parte ha dejado mucho al mercado, con pocos controles, liberando todo tipo de presión para que los precios no se disparen. Y ahí tenés la madre de este gran problema, que es la inflación. Es una de las interpretaciones, porque en esto no hay una única interpretación. Habrá quien te diga que el gasto público genera inflación, habrá quien te diga que la emisión descontrolada genera inflación. En este caso es un paliativo para una situación que está desmadrada por acción de una determinada línea política. Una declaración que me sorprendió, no me sorprendió lo que dijo, sino quién lo dijo, es la de Melconian, recientemente salido del cuadro político, por lo menos del cuadro principal de Cambiemos, del gobierno. Bueno, ojo que se puede ir toda la mierda, dijo Melconian. No sé a qué se refería, me imagino que a la economía, ¿no? A la economía porque la bomba financiera está muy complicada. La bomba financiera tiene que ver con la enorme cantidad de deuda que generó la Argentina para sostener un esquema que era distinto al anterior, porque acá también hay que hacer política comparada, de decir, ¿qué sostenía el esquema anterior? ¿Qué sostiene este esquema? Este esquema liberó el mercado de divisas, permite a cualquiera comprar dólares. ¿Y qué sostenía el esquema anterior? Se sostenía un nivel de consumo creciente y eso generaba por ahí otros problemas, pero no tenías, o por lo menos tenías resuelto de una determinada manera el mercado de capitales, cortando la posibilidad de comprar dólares, cortando la posibilidad de fugar divisas al exterior, que era la gran presión de las empresas. Ahora, ¿por qué un tipo como Melconian puede salir a decir esto ahora? ¿Por despecho, por haberse ido, porque lo hayan rajado? ¿Por qué es una realidad? Es el pensamiento de él primero. Es una realidad. No, 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 pero digo, a veces hay que hacer una distinción. No todos los políticos o los actores de la vida pública ponen su pensamiento arriba de la mesa siempre. Melconian suele tener esa característica. Lo que dice es lo que piensa. Y esto, en todo caso, es un punto favorable a Melconian y a su forma de comunicar. No es lo común en todos los políticos. ¿Qué anda al kirchnerismo? Bueno, ayer el intendente de Avellaneda, Jorge Ferreresi, dijo algo que ya casi se sabía, que es que Cristina va a ser... Ah, ya casi se sabía. Cuando escuchaste hablar a Cristina con C5N y cuando ves cómo está laburando la base del Frente para la Victoria, no en conjunto con Randazzo, sino a la espera de, o desde una postura más bien centralizada en lo que vaya a hacer Cristina, o como si Cristina estuviese manejando desde atrás con interlocutores el armado de la campaña política, pero ¿es un hecho que Cristina se va a presentar? Sí, lo que pasa es que aparentemente se aceleraron los tiempos, del 25 de mayo que mencionás la entrevista, pasó mucha agua bajo el puente, a Randazzo lo que hicieron... Pero Ferreresi lo confirmó ayer, ¿eh? Sí, sí, por eso. Y me lo acaba de confirmar por mensaje de texto. Pero ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? En el medio intentaron que Florenzo Randazzo no jugara a las internas, que consensuara una lista de unidad, estaba la oferta de que sea primer candidato de diputado, Randazzo insiste con las PASO, estudiaron la mecánica y la ingeniería legal y política del asunto, porque acá hay una cuestión legal también, el PJ, que es un partido que tiene una carta orgánica y demás, y es el que participa en un frente, se llamará Frente para Victoria o Frente Ciudadano, vaya uno a saber cómo, se dio a sí mismo, como PJ, la posibilidad de armar un frente... Muy técnico todo eso. No, no es muy técnico. Pero yo te pregunto, ¿te van a ir junto a Randazzo y Cristina? ¿Sí o no? Si Randazzo quiere ser candidato con Cristina, van a ir juntos. Sí, sí. Ahora depende, como hace una semana, depende a Randazzo. Si no va a ir por fuera, de las PASO. No va a haber PASO en el... Ah, no va a ir, ¿qué? Ese es el punto. Ese es el punto. Pero no había presentado a Vales, ya Randazzo como para presentar. Sí, vos podés presentarlos a Vales, pero Randazzo se ha afiliado al Partido Justicialista. Tendrá que ir con otro partido. Ahora. Tendrá que ir con el partido de Alberto Fernández, o con el partido del Momo Venegas, o con el partido que le preste un nombre. Con el Momo Venegas, imposible. Te quiero decir. Va, no tan imposible porque le banca la campaña Macri a Randazzo. Los sellos se prestan en la política, no de ahora, hace 100 años. No, en todos los lugares políticos hay sellos de goma, de gente que no hace nada y presta los sellos, o los vende. Pero, ¿ustedes se acuerdan? O les pregunto a ustedes qué es lo que piensan. ¿Por qué en su momento Randazzo no quiso competir en la interna contra Scioli? Porque sentía que iba contra Cristina, sentía que perdía, y pese a que tenía un candidato que era también puesto por Cristina como oferta competitiva, que era Axel Kicillof, no se animó a disputar la interna contra Scioli y Zanini, que entendía a Randazzo, era el candidato de Cristina, Carlos Zanini. No se animó o no lo dejaron, se decía. No lo dejaron jugar. Claro. Puede ser eso. Ahora, la descartamos el no lo dejaron jugar porque acá, si Randazzo va solo, se estaría cortando. O sea que no es porque no lo dejaron. Claro. Es porque o se dio cuenta que perdía, o porque pensaba él que Cristina lo iba a apoyar como candidato a presidente. Sí, pero de todas formas, a ver, el dato de Axel Kicillof como posible precandidato a vicepresidente no es un dato menor. No le pusieron un vicepresidente que no lo conocía a nadie, le pusieron al ministro de Economía de ese entonces. Tenía una lógica de competencia interesante que no se dio. ¿Por qué Randazzo ahora se anima a ir por fuera de Cristina Fernández de Kirchner y en ese momento no? Ese es el motivo. Y porque si es una herramienta, como veníamos planteando, que la cual el macrismo es dividir votos. Porque para mí ahora lo obligan. Es dividir votos. En ese momento se ve que no lo obligó nadie. Claro, la pregunta es, ¿qué cantidad de votos Randazzo le puede sacar a Cristina? Para mí casi ninguno. En relación a los porcentajes, casi ninguno. Para mí no le pisan ni los talones. Todas las estimaciones hablan de 5 o 6 puntos propios de Randazzo. En un escenario, insisto, que Randazzo no es candidato. Porque acá en los encuestadores lo saben mejor. Ellos miden un posible candidato. Y después cuando el tipo es candidato, la medición cambia. La pregunta que vos haces tiene dos maneras de contestarse. ¿Pocos o muchos? ¿Por qué pocos? Pocos porque en relación a lo que va a sacar Cristina, a lo que vaya a sacar Randazzo es poco. Ahora, también te saca a Cristina. Cristina yo creo que hoy tiene una base del kirchnerismo duro y del cristinismo duro que tiene que ver entre un 20 y un 25%. De que no se mueve. De esa parte, hay que ver si Randazzo le toca algo o hay gente que todavía piensa en Cristina como un dejo de nostalgia o lo que fuere, o que está arrepentido de haber votado al macrismo, y que puede jugar con un 6 o un 7% de lo que está ahí. ¿Puede decir que dos de cada diez nada más votan a Cristina en la provincia? Según la zona, según el cordón. A ver, si vos vas a zona sur, son más. Si vos vas a zona norte, son menos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Si vas a zona oeste, está dividido. ¿Y si vas a los lugares donde verdaderamente se definen las elecciones, que es en La Matanza? La Matanza hay muchos más cristinistas que en otro lado, seguramente. Creo yo. De todas formas, acá hay... Bueno, no lo sé. Yo creo que la zona sur... Yo creo que la zona sur me parece que es lo más fuerte que tiene el cristinismo. La zona sur de la provincia de Buenos Aires. El tercer cordón es donde más fuerte está. Es eso, el tercer cordón. Y donde, según las encuestas que midieron mayo y que midieron ahora, a principio de mayo y a final de mayo, Cristina subió dos o tres puntos y el macrismo cayó. Todas las encuestas, incluidas las que publica Diero Clarín, Management & Fit, o todas las que dan, lo dan al escenario de Cristina como primera, segundo frente renovador y tercero campeón. Yo realmente no creo en las encuestas, ni... No creo tanto en las encuestas. Me importan tres pelotas. Yo creo más en lo que hablo con la gente en general. Y no conozco tanta gente que vaya a votar a Randazzo. Sí conozco gente que va a votar a Cristina, sí conozco un montón de gente que va a votar a Macri. Conozco poca gente que va a votar a Massa. Todavía no noto tanta adhesión a Massa. Ojo, faltando poco para las elecciones, la historia puede cambiar. Sí, la campaña no empezó todavía. Por eso. Hay un elemento central en esto que es... Massa todavía no se pudo acomodar decididamente como la oposición a Macri. No quedó parado como el opositor a Macri. Y yo creo que le conviene también al oficialismo que se presente Cristina. Definitivamente le conviene. ¿Por qué? Porque alguno que puede dudar es decir, no, antes de que Cristina saque un voto más, yo voto al oficialismo. Digo, por oposición solamente. Esa mirada está. Y si le conviene, ¿por qué ahora todos los funcionarios de Cambiemos de a Poquito empiezan a decir, miren que si votan a Cristina votan al pasado? Bueno, por eso mismo. ¿Por qué no la dejas crecer si te conviene tanto? No, porque polarizan desde ese lado. Yo no sé si les conviene mucho tener a Cristina dentro de todo eso. Sí, totalmente. No, ¿sabés por qué no les conviene? Yo no sé. ¿Sabés por qué no? No sé, bueno, no, bueno, está bien, pero en cuanto al margen, en cuanto al porcentaje. Conviene que compita y pierda. Eso es lo que corresponde. Claro, claro. Lo que sí pareciera, lo que sí pareciera, va, pareciera, no. Lo que sí pasa y desde hace rato es que a Macri le sucede algo que es muy favorable para él, que es que el peronismo se saca los ojos y el macrismo pareciera como que están todos más o menos alineaditos. El macrismo tiene una base de un 30% que no la va a... No se le para de mano a nadie a Macri de Cambiemos. Pero tiene un piso de un 30% que lo va a seguir teniendo. El tema es los indecisos que no saben. Dicen, bueno, voté a Macri, pero me arrepiento. Voté a este, pero no lo sé, no lo voté confiado. O el que dice, está esperando que hace masa. Yo creo que ese que está en dudas, si se presenta a Cristina, y también hay un montón de gente que dice, no, Cristina, yo no la quiero ver ni en figurita, directamente, para que no vaya Cristina fuerte, termina votando al macrismo. ¿Sabés? Esa es la mirada que tiene el macrismo. ¿Vos sentís que se plebiscita la gestión de Macri en esta elección? Sí, claro. ¿O que no se generó eso? Sí, por supuesto, se plebiscita. ¿Sí? Sí, claro, se plebiscita. Fuertemente. Fuertemente porque aparece el voto bolsillo, como yo lo dije hace un tiempo largo, y evidentemente es la principal preocupación. La economía, no es que uno sea un genio, pero es la principal preocupación, y se va a notar muy fuerte. Permitimos una línea con respecto al PJ. El gobierno tenía una apuesta muy fuerte, creyendo que los intendentes del Gran Buenos Aires, sobre todo los que pesan, iban a pasarse en fila a randazo. Tres tiene por ahora, dos del Gran Buenos Aires y uno del interior. ¿Quiénes son? Gabriel Catopodis de San Martín, Juanchi Zabaleta de Urlingham y Vali Buca de Bolívar. Falta una semana para el cierre de las listas. Yo te digo, Zabaleta para mí no es un número opuesto de que vaya con randazo el día que salga Cristina. Por eso te digo. Y Catopodis tampoco. De hecho, Catopodis en su momento estuvo con Massa, después se fue. Antes de ayer los intendentes dijeron a la salida de la reunión, creo que los tenemos, creo que los tenemos, van a volver. O sea, están negociando y esperan que vuelvan. Esa era la apuesta del gobierno, porque no es lo mismo que se te vayan 14 intendentes, como se le fueron en su momento a Massa, varios, y Massa con arrastre, le gana el 2013 a Insaurralde la elección de diputado, que es lo que estaba planteando randazo, que no le salió. Con el apoyo de atrás de quien vaya a tenerlo, que uno no lo tiene. A mí me parece que es un momento para que Massa empiece a jugar fuerte. Pero lo digo como tipo que quiere una alternativa a Macri. Yo, acá estoy hablando por mí, como ciudadano, ni como periodista. Como tipo que quiere que esta elección simple visite la gestión Macri, porque yo quiero que suceda eso, yo busco una alternativa. A mí no me gusta Macri. Entonces estoy viendo qué jugadores compro. A ver qué jugadores compro. ¿Lo veo a Massa? Todavía a Massa no lo veo. Pero a full, poniéndose en la vereda opuesta a Macri. No lo veo jugando el todo por el todo. Al lado de Massa está Stolviser, que a mí no me genera todavía toda esa fuerza que me gustaría. Después veo a Cristina y la veo a Cristina peleándose con randazo, que para mí randazo era un futbolista que lo tenía que tener ahí, tipo pichón, vení, seguíme, y lo que yo hago lo tenés que hacer por una cuestión de estructura política y de liderazgo. O hasta randazo se le está revelando. Entonces veo cómo está el esquema y digo, ¿qué hago? Por eso pido que Massa empiece a jugar un poco más. Sí, si se presenta a Cristina le va a quitar votos a Massa, creo yo. Porque, a ver, si no se presentaba a Cristina, ¿dónde podrían ir los votos que supuestamente tenía cautivo Cristina? Y quizás una opción podría haber sido Massa. Ahora, los cristinistas duros van a seguir con Cristina, obviamente, y no van a repartir el voto. Los cristinistas duros no iban a votar a Macri, que pueden ser un 20%, un 20 y pico. Esos, ¿dónde van si no iba Cristina? Y es probable que se reparta Massa. Entonces Massa también queda debilitada ante la presencia de Cristina. Ahora, esto también desmiente a todos los peronólogos, que en este país hay muchos, que cuando se fue Cristina del gobierno hace un año y medio, decían, ahora Cristina fuera del gobierno, en la provincia de Buenos Aires no tiene nada que hacer, porque no se llevaba bien con muchos intendentes. Y sin embargo, esos intendentes hoy están encolumnados detrás de su candidatura. Hay que leer la política y la situación más allá de los nombres. ¿Pero porque la quieren a Cristina o porque no tuvieron la capacidad de poder generar nuevos espacios con fuerza? Exacto, una es esa. Hay que leer el discurso de hace 14 meses, exactamente cuando Cristina fue a declarar a Comodoro Pi en una de las causas que tiene. El 7 de abril del año pasado, un día que llovía, que hubo muchísima gente yendo a escuchar lo que decía Cristina. Cristina ahí habló del Frente Ciudadano. Bueno, pasaron 14 meses hoy, exactamente. Es uno de los nombres que se baraja para la lista, si no es Frente para la Victoria. Igual hay que leer un poquitito, parar la pelota, tomarse un minutito. Yo paro la pelota y hoy gana Macri. Tomarse un minutito. Yo paro la pelota y hoy gana Macri. Te digo lo que siento. Sí, porque tiene un piso de un 30. La foto de no tener candidatos, vamos a pensarlo con duda de esa forma. Está bien. Yo paro la pelota, vos pedís que paremos la pelota, miro la cancha y creo que hoy gana Macri. Y mirá que está claro que no lo estoy diciendo en relación a lo que creo que haya hecho Macri en este tiempo. Por el contrario, yo creo que es mala la gestión de Macri hasta ahora. Pero yo miro la foto y para mí hoy gana Macri. Para mí hoy no le lograron discutir el partido a Macri. Y eso que Macri no para de hacer cagada. ¿Viste? Cuando un equipo dice, Boca, ¿viste? Que no paraba de hacer cagada y no le robaban la punta. Bueno, yo lo veo parecido. Yo creo que hoy gana Macri. Las elecciones. También pensaba que ganaba Scioli hace dos años. Esto es percepción. No es ni siquiera, no le doy bola a las encuestas. Es percepción. Hoy percibo que no hay ni siquiera una atmósfera que marque algo contrario a que puede pasar algo distinto a lo que pasó hace un tiempito cuando ganó Macri. Para mí todavía no se generó una sensación, hasta te diría, y que se interprete de caos. Claro, no, no. Por supuesto. Por los medios de comunicación con el congelamiento que están haciendo, algunos. Porque la gente está tranqui, a pesar de... Contás que bajó la leche y no te llegan mensajes diciendo qué locura. O sea, porque a Vidal no le entran las balas, porque nadie le tira una. La verdad no hubo, en este año y medio de gestión de Vidal, no hubo un solo... No sé si decir proyecto, porque el proyecto hablaría de futuro. No hubo ni una medida concreta, concreta. A Vidal no la critica nadie. Vidal tiene una protección tremenda. Digamos de verdad, en un año y medio, Vidal, más allá de que encontró una provincia hecha mierda y que lo dije mil veces, para mí la gestión de Scioli ha sido mala en la provincia de Buenos Aires. Y es un quilombo gobernar la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero es la gobernadora ella. Si es un quilombo, bueno, esto es como agarrar a un equipo que estaba yéndose a la B. Y bueno, macho, sí, jugás con estos materiales. No tenés a muy buenos jugadores porque te estaba yendo a la B. No sé, pero yo no noto que... De verdad, ¿qué medida tuvo Vidal en este año y medio? ¿Qué vos me digas, loco, tuvieron esta medida? ¿La de la policía? Mover un poquitito la avispero ahí con la policía. Sí, esa fue fuerte, sí. Pero una medida política, de verdad. No me hablen de la obra hidráulica. Medidas políticas. No se la ha criticado casi que en ningún lugar a Vidal. Vidal ha tenido una protección tremenda desde todo punto de vista. Ni siquiera la oposición la critica a Vidal. Más a cuando lo escucharon criticar a Vidal. Nunca, porque cuando critican la economía no están criticando a Vidal. No, el Frente Renovador en la provincia cogobernó la provincia, legislativamente hablando, y el Frente para la Victoria se partió a los cuatro días a haber asumido... ¿Cuándo escuchaste al kirchnerismo criticando a Vidal? No, van a los programas y ni siquiera analizan la gestión de Vidal. Ya está, es como que hay un cerco ahí de todos lados, o porque no saben qué decirle lo del Frente para la Victoria por vergüenza, porque qué le vas a decir a Vidal si hiciste un desastre durante un montón de tiempo en la provincia. Y los demás, no sé por qué, podrá ser por esto que vos marcás, pero Vidal es medio intocable. Más por Canosa. Ya volvemos, dale.